El telescopio espacial Juklid, una maravilla tecnológica lanzada al cosmos el primero de julio, por la agencia espacial europea, ESA, ha alcanzado un hito significativo al ubicar con precisión las estrellas que le sirven como faros guía, en el vasto lienzo celeste. Este dispositivo, dotado de la encomiable misión de cartografiar el universo en un detallado mapa tridimensional, se embarca en la noble tarea de desentrañar los secretos de las galaxias, tal como eran hace 10.000 millones de años. En su travesía por el espacio, Juklid se enfrentó a desafíos cósmicos. Durante periodos de alta actividad solar, nuestro astrorrey arrojó protones que, en su danza cósmica, impactaron intermitentemente contra los delicados detectores del sensor de navegación precisa del telescopio. Estos encuentros celestiales crearon señales que, paradójicamente, el sensor interpretó como estrellas genuinas. En un acto menos dramático, pero igualmente problemático, la luz solar extraviada y los elusivos rayos X también entrelazaron sus efectos, interfiriendo con los instrumentos de observación, de Juklid. Ante este desafío intergaláctico, los ingenieros terrestres desplegaron sus habilidades en la creación y envío de actualizaciones de software para el sensor. Tras un exhaustivo periodo de prueba, que abarcó 10 días en la órbita celeste, el sensor emergió triunfante, ahora capaz de discernir con precisión las estrellas guía, que le indicarán el camino en el vasto cosmos. Con las estrellas identificadas, y el sensor recalibrado, Juklid se prepara para emprender la crucial fase de verificación del rendimiento. Este paso, una suerte de examen final, en su peregrinaje orbital, constituye la antesala de su plena operatividad, según informa la ESA. La superación de este examen, garantiza que el telescopio esté listo para desplegar todo su potencial en la exploración y estudio del firmamento. Tras un mes de travesía interespacial, Juklid ha alcanzado su destino, el segundo punto de la granje, L2, del sistema sol-tierra, situado a una distancia majestuosa de 1,5 millones de kilómetros en la dirección opuesta, al resplandor solar. En esta posición estratégica, el telescopio aguarda, ansioso por revelar los misterios cósmicos que aguardan en su mirada penetrante, hacia los confines del universo. Con las estrellas como sus guías en el vasto lienzo del cosmos, Juklid se alza listo para desvelar los secretos ancestrales de las galaxias. Este telescopio espacial, aguarda con expectación su papel crucial en la exploración de los misterios que yacen en las profundidades del universo. Que sus observaciones nos guíen hacia un entendimiento más profundo de nuestra existencia cósmica. Hasta la próxima maravilla celestial.